Yo, yo voy a hacer el camino andando, con calzado y sin calzado andaré mi camino. Yo, que recorría el mundo, me doy cuenta si me paro, que me quedo en desamparo. Yo, como cualquier ser humano, necesito de una mano para correr los caminos. Que el destino me ha marcado, andando, el camino se hace andando. Ni las distancias se hacen largas, si te vas despacio, corta, si corres demasiado. Andando, el camino se hace andando, y las distancias se hacen largas. Corta, si te vas despacio, corta, si corres demasiado. Andando, el camino se hace andando. Y las distancias se hacen largas, si te vas despacio, corta, si corres demasiado. A lo largo del camino, me tropecé con personas, casi todas me dijeron que la vida es una broma. Una broma de mal gusto, porque cuando la domina, ya es bastante caminado. Y te quitas el sombrero, cuando pasan a tu lado, cuando pasan a tu lado. Andando, el camino se hace andando, y las distancias se hacen largas, si te vas despacio, corta, si corres demasiado. Larga, si te vas despacio, corta, si corres demasiado.